... Continuamos aquí en El Braserillo, después de la entrevista en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a entrar ya en tiempo de debate y de tertulia, un tiempo de debate que se va a centrar, como no podía ser de otra manera, en lo que sucedió el pasado viernes, en una primera parte, vamos a hablar de ello, también de la mujer trabajadora y del último trasvase aprobado del Tajo Segura, como hemos anunciado al principio del programa, pero, como digo, el pasado viernes tenía lugar la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez, posible investidura de Pedro Sánchez para la presidencia del gobierno, como todos ustedes saben, al final tampoco consiguió los votos necesarios, si un voto más, en este caso el de coalición canaria, que en la primera votación se abstuvo, en este caso fue favorable, pero con esos 131 votos no fue suficiente para que finalmente pudiera ser investido presidente Pedro Sánchez. Y bueno, pues vamos a hablar de todo ello con nuestros contertulios de hoy, hoy un poquito mermados, en vez de los seis habituales, contamos con cuatro contertulios, con Antonio González Jerez, buenas noches Antonio. Hola, buenas noches. También tenemos a Pilar Barroso, de Ciudadanos. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Está con nosotros Fernando Amo, habitual también. Buenas noches. Hola. De Anemos Toledo. Sí. Y con Guadalupe Martín, del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. El viernes tuvo lugar el debate, yo creo que ya prácticamente poco hay que contar de lo que sucedió ahí, pero hubo una anécdota, una anécdota que además nos dio publicidad a Castilla-La Mancha, especialmente a Toledo, porque una de las diputadas, además fue la única que los comentaristas de televisión dijeron de dónde era, que era de Toledo, pues que no te dejaban votar. Guadalupe, ¿qué pasó? Pues yo creo que Alicia Sánchez Camacho se imaginaba cuál era mi intención de voto y decidió saltarme, pero bueno, fue un error. Somos dos diputadas con el mismo apellido, Martín González, y dada la rareza de los apellidos, pues saltó una línea y bueno, pues me tuvo que nombrar luego después y sí, empezó mucho revuelo y sobre todo empezó, claro, hubo comentarios en directo y bueno, como automáticamente te identifican enseguida, pues fue todo muy rápido, recibir muchos mensajes y bueno, fue un poco cómico. No, bueno, pero estuvo bien porque se habló de Toledo, ¿no?, por lo menos. Sí, sí, hubo gente que mandó mensajes a mi familia, a mis hijas, a mí empezaron a entrar un montón de WhatsApp, que no te dejan votar, que no te dejan votar, y yo, bueno, al final voté y voté que sí. Sí, 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 exactamente, votaste, te vi, yo te vi allí, ¿no?, yo estaba atento a lo que, a la jugada, dije, mira Guadalupe, y con tertulia, ahí está, que no querían que votara, hombre. Bueno. Menos que voto que sí, si hubiera votado que no, imagínate, después de esperar. Encima. Ya me equivoqué una vez en una votación y ya fue demasiado cante, porque lo reconozco que fue un cante. ¿Qué pasó? Fui la... Me vais a hacer repetirlo. Voté que no a la ley Ver... ¿A la ley Verde? No, perdón, a la ley Sinde. A la ley Sinde. Y fue un error, fue una noche de muchísimas votaciones y voté que no a la ley Sinde y, bueno, pues sí, a la salida un montón de medios preguntando si había sido intencionado o no intencionado y no, fue efectivamente un error. Bueno. En definitiva, que no, que al final Pedro Sánchez no es el presidente del gobierno, como todos sabemos, el rey ha dicho que de momento no va a llamar a consultas a los partidos para decidir si hay un nuevo candidato o no lo hay, que va a esperar a que un milagro, se pongan de acuerdo, el rey debe de pensar que los milagros existen porque tal y como mandan las cosas aquí en España, yo creo que no se pone de acuerdo ni el tato, como se suele decir vulgarmente. Antonio, conclusiones, el punto de vista periodístico. Conclusiones, madre mía, tan largo. Después del debate de no investidura, pues estamos otra vez en la encrucijada y no sabemos dónde, claro. Como bien dices, además, su majestad, el rey, pues ha dicho que no, es el momento de que él señale a nadie, sino que tendrá que saltar a la arena. Por las declaraciones, entrevista el domingo en ABC y en COPE también, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha dicho que se va a lanzar a la arena para presentar su candidatura. Y vamos a ver, y en esas en principio podemos estar, nunca podemos, lo digo de manera natural, no, pero la verdad, la verdad que, hombre, yo creo que, si os dais cuenta, lo de la semana pasada fue con una especie de batalla general en este país y el ciudadano está un poco exacto. Yo creo que dejarle por lo menos dos o tres días que respire, aunque sabe que tiene siempre encima, encima esa espada de Damocles, pero la verdad que está encrucicada en política, es complicada, no sería ya para este país, sobre todo para la incertidumbre que conlleva, no solamente al ciudadano en su vida diaria, en el día a día, sino también para cuestiones económicas y macroeconómicas. Hablando de estas últimas, por ejemplo, que es lo que primero se ha notado desde mi punto de vista en la recuperación o recuperación de este país. Había, digamos, indicadores macroeconómicos que señalaban una recuperación y ahora son precisamente los primeros que parece que se pueden resentir. Es decir, esto no podemos dilatarlo por más tiempo, pero lo cierto y verdad es que nos iríamos hasta el mes de junio y si vamos a unas elecciones, comentábamos antes de empezar el programa, ¿verdad, Guadalupe, que hablábamos del mes de septiembre? Es decir, en fin, y eso supone que unos presupuestos nuevos, había que pensar ya, y no lo mismo unos presupuestos con un gobierno en mayoría que con una hipotética coalición como se presume a día de hoy que pueda ser. O sea, que la verdad que solamente pensarlo da un poco de pereza, pero no sé cómo se va a solucionar esta situación, la verdad. Guadalupe, ¿cómo lo veis desde la grada? Nunca mejor dicho. Yo sinceramente lo veo con optimismo. No sé si ya empieza a ser una optimista patológica, pero yo creo que tiene que haber entendimiento. En primer lugar, yo sí quería comentar que en la primera fase, una vez que fuimos a votar el día 20 de diciembre, yo creo que dada la primera intención de su majestad el rey de proponer a Mariano Rajoy para que trabajara en esa posible investidura, yo creo que la actitud de Rajoy ha sido verdaderamente de desprecio absoluto a las instituciones y de desprecio a la democracia. Yo creo que ha sido una falta de responsabilidad muy grave. Y en palabras muy sencillas, para que lo entiendan los espectadores, yo creo que ha sido una actitud completamente de gandulería. Es que no lo puedo calificar de otra forma. Los ciudadanos han votado cambio y nos han pedido que empecemos a trabajar de una forma distinta. Tiene que haber consenso, tiene que haber acuerdos, no estamos acostumbrados a ello. Y yo creo que si en estas semanas no ha habido acuerdo, quizás ha sido precisamente por esa falta de experiencia en llegar a acuerdos y yo creo que en estas próximas semanas se tiene que dar esa circunstancia añadida de que seamos capaces, porque son muchas más las cosas que queremos cambiar que las que queremos que se queden como están. Y yo creo que las fuerzas del cambio tienen que ser capaces de hacer un gobierno de progreso. Pero además es que los ciudadanos no entenderían que fuera de otra forma. Los ciudadanos tenemos que ser capaces de dar el paso y solucionar sus problemas porque no se forma gobierno y los problemas de la gente continúan. Y con un ejemplo muy sencillo, hay que empezar a trabajar en una nueva convocatoria de becas para el próximo curso. Si no hay gobierno hasta septiembre, los alumnos que soliciten becas para el próximo curso no las van a poder solicitar con las condiciones que hay ahora mismo para las becas. Yo creo que hay que cambiar esa convocatoria, hay que cambiar las condiciones de acceso a las becas y yo creo que la mayoría de la representación de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados quiere cambiar eso. Y yo creo que tenemos que darle a los ciudadanos lo que nos han pedido. Que cambiemos, que trabajemos de forma responsable y yo creo que al final habrá cambio. Bueno, de las conclusiones que se han sacado, luego si queréis hablamos un poquito de eso, del papel de Podemos, de la separación entre Podemos y Partido Socialista, que parece cada vez mayor, del papel de Ciudadanos, y en este caso tenemos aquí una representante de Ciudadanos, a Pilar. ¿Ya os quieren casar con el PSOE sí o sí? Directamente. Directamente. Ya han dicho, Ciudadanos ha descubierto las nuevas juventudes del PSOE, porque antes eran del PP para otros. Digo que ahora la nueva generación sabe pasar a ser la juventud de socialistas o cómo va esto. Bueno, yo creo que al final, bajo mi punto de vista, el único partido que ha entendido esta nueva forma de entender la política, de esta ya nueva irrupción de estos partidos políticos, pues creo que ha sido Albert Rivera. Y ha sido Albert Rivera porque ha entendido perfectamente que no ha ganado las elecciones y que desde luego, aunque el Partido Popular efectivamente tiene una mayoría en votos, no está en este momento capacitado para llevar el gobierno de España y si en cambio entiende que está capacitado Pedro Sánchez. Y yo creo que la idea era una idea buena, yo creo que ha entendido perfectamente lo que los ciudadanos han querido, es decir, que el bipartidismo querían olvidarse de él, pero claro, esta nueva situación pone en peligro, bueno, pues hegemonías como la que ha tenido el Partido Popular que yo creo que no ha sabido asumir. No ha sabido asumir su obligación a la hora de iniciar acuerdos, a la hora de iniciar negociaciones con otros movimientos y con otros partidos políticos y tampoco ha tenido, bajo mi punto de vista, la decencia política de asumir que en este momento la única posibilidad y el único plan viable para España era el Partido Socialista y creemos que ha sido en este caso el partido más serio que junto a Albert Rivera y al Partido de Ciudadanos creo que lo habían entendido bien. Y por otro lado la irrupción del Partido Podemos pues creo que tampoco ha asumido su responsabilidad y ha permitido que sigamos sin gobierno cuando la alternativa que se estaba dando era una buena alternativa y la opción no podía ser el sillón, la opción tenía que ser algo más, estamos hablando de políticas, no de sillones, no de personas, da exactamente igual entre comillas la persona que finalmente adopte la postura de presidente. Es más importante las políticas que se adopten y los acuerdos que seamos capaces de llegar. Y yo creo que en eso han estado a la altura tanto el Partido Socialista como el Partido Ciudadanos y así lo ha hecho ver a la ciudadanía y yo creo que es merecedor del reconocimiento al menos de la ciudadanía. Bueno, Izquierda Unida, en este caso, Fernando, pues tampoco se ha declinado a favor del pacto Ciudadanos y Partido Socialista. Lo que sí que ha dejado entrever es que en unas posibles elecciones irían Podemos y Izquierda Unida juntos, de la mano. Bueno, en primer lugar, pues se ha producido un cambio evidente en la situación, que es que por lo menos el reloj constitucional se ha puesto en marcha. En la situación que teníamos con el Partido Popular, Mariano la Perdiz, pues hacía que esta situación interina pudiera durar prácticamente toda la vida. Que además es como yo creo que mejor le gusta estar a Mariano Rajoy, en funciones. Funciones de presidente, pero que no me lien mucho porque yo estoy en funciones. Por lo menos esa es la imagen que da, un poco gandula también me uno al comentario. Entonces, por ese lado, el Partido Socialista ha tomado una iniciativa que yo la valoro de manera positiva porque por lo menos ha puesto en marcha ese reloj y ya solo tenemos dos meses para marear la Perdiz. Ese es el primer punto. Luego, pues hombre, el acuerdo que han llegado el PSOE con Ciudadanos, pues es un acuerdo que a nosotros nos cogea un poco porque hay cosas en el acuerdo que sí que se debería haber escorado un poco más hacia la izquierda. Yo sí que creo que la izquierda en votos, desde luego, suma para poder gobernar y en diputados, pues podría haber creado un gobierno que hubiese sido estable, más o menos. En fin, en cuanto a la unión de Podemos y de Izquierda Unida, pues bueno, también es algo que desde el sentido común parecería necesario porque al fin y al cabo las propuestas que defienden son prácticamente similares. Pero, en fin, yo espero que eso pueda llevar a cabo y se llegue adelante si al final hay elecciones, esto sí que suponga un cambio, de manera que, en fin, con el sistema... Pero no sería el fin de Izquierda Unida. Bueno, el fin de Izquierda Unida, es decir que... No, más que menos, ¿no? Digo yo. Si hablamos de tácticas, de tactismos, de siglas, pues sí, pero si hablamos de transformación social, posibilidad de un gobierno distinto, de hacer las cosas de otra manera, pues eso también hay que valorarlo. En fin, a mí me gustaría que hubiera un representante... Hay mucha gente de Izquierda Unida que no se identifica para nada con Podemos. Efectivamente, y también hay mucha gente de Podemos que tampoco se identifica con Izquierda Unida. Quizá por eso no ha llegado a un acuerdo electoral, claro, o sea, que hay diferencias, pero yo creo que es mucho más lo que une que lo que separa. Y en una situación así como la que vivimos, yo creo que sería mejor para todos los que pensamos de esta manera, sin militar ni en Izquierda Unida ni en Podemos, pero vamos, simpatizando con esa visión del mundo, que si llegaran a un acuerdo sería bastante mejor para todos. Antonio, turno. Vamos a ver, aquí se ha hablado de una palabra que yo creo que es clave, la táctica, el tactismo, ¿no? Y bueno, pues he escuchado decir que Mariano Arrajó en este sentido es un poco gandul, ¿no? Pero a mí me parece, me hace mucha gracia que se hable desde las otras fuerzas políticas del cambio. Es decir, todos coinciden que ya se ha votado cambio y sin embargo quieren que Mariano Arrajó, que es lo que estaba, pues vaya ahí a darse la bofetada cuando ya se le había dicho no, no, no y no, no sé cuántas veces, ¿no? Entonces, encuentra sentido. Si se ha votado cambio, Mariano Arrajó lo que dijo es que si es que no encuentro ningún apoyo, luego podemos analizar por qué no encuentra ningún apoyo. Pero es así, el Partido Socialista 17 veces no, en todo caso a lo mejor a los ciudadanos, pero no tenían la mayoría suficiente. Y continuamente se ha hablado de que los ciudadanos españoles habían votado cambio. Con lo cual, en fin, dentro de esta táctica que todos los partidos tienen derecho a ejecutar, pues el Partido Popular, para lo bueno y para lo malo, hizo la suya. Y las consecuencias tendrá, igual que todas estas, primer round, por decirlo así, tendrá sus repercusiones. Había que preguntarse también, bueno, y ese cambio que todas las fuerzas argumentan que ha existido y que ha reclamado de Ciudadanos, ¿por qué no ha cuajado? ¿Por qué no ha cuajado? ¿Por qué Podemos y el Partido Socialista no han llegado a un acuerdo? Eso había que preguntarse también. Y sin embargo, en ese acuerdo hipotético de la izquierda, de los partidos que dicen que los ciudadanos han reclamado un cambio, resulta que se ha producido el ataque más duro que se recuerda en la tribuna, al calificar en este caso Podemos al Partido Socialista, que en algunos momentos era un poco humillante. Con lo cual, es decir, hay cierto contrasentido. Y a veces se ha hasta, yo creo que inmoral, porque se llegó a hablar de pasado, demasiado pasado creo yo, pero bueno, en algunos tramos de un pasado donde se acusó a un expresidente del gobierno de tener las manos manchadas de calo sangre. Yo creo que se le acusa a Mariano Rajoy de esa actitud, que yo creo efectivamente que a lo mejor ahora mismo, desde el día que estamos hablando hoy, puede que le pase alguna factura, a lo mejor no la ha salido del todo bien, pero también es cierto que ese cambio que todos invocaban no se ha traducido en nada, sino en un enfrentamiento entre la izquierda como no se recordaba. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa. A ver, en primer lugar, a quien se encarga al Partido Popular, a Mariano Rajoy, que encabece un debate de investidura, es porque fue la fuerza más votada. Yo creo que si él no intenta pactar, no intenta llegar a un acuerdo, porque ni siquiera lo intentó, lo primero, él preveía cuál era la solución, pero yo creo que hay que asumir con responsabilidad el encargo. Y Mariano Rajoy ni siquiera quiso arriesgarse a pasar el mal trago de perder una investidura. Evidentemente, la siguiente oferta fue a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, sabiendo que posiblemente el resultado fuera ese, lo intenta. Luego la diferencia es considerable, pero Mariano Rajoy ni lo intentó. Tú has dicho que se le negó 17 veces, no, la negativa han sido dos veces. Y hemos votado dos veces, una primera y una segunda, con una diferencia de un voto que evidentemente es escaso y que no hay mayoría suficiente. No, se refiere la negativa a Rajoy de reunirse con Pedro Sánchez. Claro, pero la negativa... O sea, la negativa de Pedro Sánchez de no a Rajoy. La negativa es que se reúnen y Rajoy no le da la mano. Bueno, no, antes de eso. No, él se refiere a las veces que se negó al Partido Popular... Claro, pero cuántas veces... O sea, Pedro Sánchez incluso disculpó ese ejemplo. Hombre, porque le quita hierro al asunto, no vas a hacer una montaña del tema... Guadalupe. Pero evidentemente fue un maltrato... Por aclarar, los 17 no es que no va a pactar el Partido Socialista con Mariano Rajoy ni con el Partido Popular antes de que el rey decidiera... 17, y si hay que decirlo, 37, 37... Por eso, eso es a lo que se refiere. El Partido Popular ha pasado una legislatura en la que ha sido incapaz de negociar nada con nadie. Nada. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Mariano Rajoy no puede esperar que ahora los partidos se echen en sus brazos diciendo vamos a votar tu investidura y vas a ser presidente cuando no ha tenido la más mínima opción de negociar nada. Pero en cuestiones que eran amables. Es que no ha querido negociar absolutamente nada. Luego, ahora, difícil. Mira, ¿por qué no se ha llegado a cerrarse un pacto más amplio? Ha habido fuerzas políticas que por lo menos han intentado negociar. Y de hecho, se sienta en Izquierda Unida y se sienta Compromís y hay una serie de avances. Podemos en un principio se niega y luego al final, cuando intenta, como entra poniendo tantas condiciones, yo creo que desde mi punto de vista, completamente inaceptables y no se cierra el pacto. Pero había una negociación avanzada. Izquierda Unida hizo 17 propuestas. Y si cuento esto es porque ya es público y lo ha contado el portavoz del grupo socialista, lo ha contado públicamente. De las 17 propuestas que hizo Izquierda Unida se admitieron 15 y dos nos las pensaríamos. Y al final el acuerdo estaba avanzado y con Compromís estaba avanzado. Al final, bueno, por eso de que la fuerza mayoritaria que era Podemos se impone y el rifirrafe, y por puro tactismo, dice, no es el momento de apoyar, pero la voluntad era de apoyar. Entonces, si por tactismo se entiende el no apoyo de Compromís y de Izquierda Unida, ellos tendrán que saber explicarlo. Pero yo creo que los ciudadanos no se merecen esto y no se merecen dilatar tanto en el tiempo una investidura que yo creo que es muchísimo mejor, muchísimo mejor que el ir a un nuevo escenario de elecciones que el resultado puede ser muy similar al que hay. ¿Y luego qué? ¿Nos tiramos otros seis meses hasta una nueva convocatoria de elecciones? Yo creo que las fuerzas políticas que se han sentado en este caso, Ciudadanos con Ciudadanos, al principio no se estaban en muchas cosas de acuerdo. Una de las líneas en las que hubo cierta dureza de negociación era el contrato único que proponía Ciudadanos. Y se ha cedido. Y en muchas propuestas que el Partido Socialista entendía que las tenía que defender, ha habido cesiones por las dos partes. Pero la negociación la hacen personas. Y las personas cuando van a negociar tienen que estar dispuestas a ceder. A ver, evidentemente hay líneas en las que no estamos dispuestos a hacer. Nosotros no vamos a ceder nunca en negociar el votar una independencia. Pues sí, pues es nuestra línea roja. Hay detalles, sí. Bueno, hablaremos. Yo principalmente aquí lo que quiero poner de manifiesto es que no podemos olvidar una cosa. Y es que Mariano Rajoy viene de cuatro años de absoluta independencia. De hacer y deshacer en el Congreso lo que le ha parecido promover leyes que han sido total y absolutamente injustas, con las que muchísima gente ha estado en desacuerdo, y no atender a ninguno de los razonamientos políticos que se le ha dado. ¿Por qué? Pues porque tenía una mayoría absoluta que le permitía ir y venir y actuar con total despotismo, bajo mi punto de vista. Y esto le ha venido grande. Pero además de venirle grande, es que no está capacitado en este momento, en realidad, ni siquiera para avalar los siete millones de votantes que tiene. Y no lo está porque en este momento no hay un solo día en las noticias que no salga el Partido Popular vinculado a una noticia de corrupción. Y esto es un problema para el Partido Popular y, por supuesto, para Mariano Rajoy, que yo creo que no ha asumido su responsabilidad como político en este asunto. Y ahora mismo no me imagino a ningún partido negociando para que Mariano Rajoy vuelva a ser presidente en este país. Es que, para mí, por una cuestión de decencia política, debería de apartarse, y en todo caso, nombrar a otra persona en el Partido Popular, que pueda llevar a cabo el rumbo de gobierno que quieran llevar. Pero en este momento creo que Mariano Rajoy debería de retomar un poco la situación en la que su partido está. No digo que él personalmente haya formado parte de ninguno de esos movimientos tan desagradables, pero desde luego ha habido, si no un consentimiento, si un conocimiento que impide que en este momento pueda tener el apoyo de ningún otro partido para el gobierno. Ese es mi punto de vista. Ha sido terminar la campaña electoral. Nos vamos a publicidad. Nos vamos a Guadalupe. Y empezaron a salir casos. Guadalupe, nos vamos a publicidad. Después seguimos hablando de esto y escuchamos lo que tiene que decirnos Fernando Amo y Antonio González Jerez, por ejemplo. Después de la publicidad, hasta ahora.